...y voy a presentar obviamente este material, es un material de experimentación artística. De hecho, los estudios de paisaje sonoro dentro de nuestro campo fueron iniciados por Raymond Murray Schaefer, de la Universidad Simon Fraser de Canadá, más o menos en la década de la industria, fue exactamente en el 74, que ahí se acuñó la palabra de Fenicef y que básicamente estudia la expresión de un paisaje, ya sea natural o ya sea urbano, de una sociedad o de un medio ambiente, que es lo que se entiende por paisaje sonoro. Esa totalidad de sonidos de un área definida va variando durante el tiempo y es un documento del cual se puede recoger, se puede analizar y se puede preservar. Murray Schaefer dijo una cosa que yo creo que para empezar hoy, esta segunda parte, es interesante recordar, recordar que es que el mundo es una gran composición del cual nosotros somos a la vez, al mismo tiempo, compositores, intérpretes y oyentes. Voy a presentar a José Manuel Berengué, precursor junto al próximo ponente José Díguez, precursor indiscutible del arte sonoro del Estado Español, fundador, fundador de la Fiesta del Caos, organizador de un festival de referencia de arte sonoro dentro del ámbito del Estado Español que se llama CEPELIN, ya una semana, la semana pasada que se presentó, ya no sé cuántas ediciones llevamos, ya un montón, porque ya digo, es uno de los festivales de referencia básicos de arte sonoro, y actualmente está implicado en un proyecto que se llama Sonidos en Causa, donde se llama Sonidos en Caos, donde se llama Sonidos en Caos, donde se llama Sonidos en Caos, donde se puede escuchar los cambios bruscos del entorno, es decir, las transformaciones del paisaje sonoro, pero claro, esto es mejor que no lo cuente el propio autor, y aquí os lo leo. José Manuel Berengué. Muchas gracias, José, y muchas gracias a ti, Eduardo Orestes, muchas gracias al doctor Santana, y, en fin, a la organización de las jornadas, por darme la oportunidad de explicar, pues, una serie de, o de presentar una serie de reflexiones al respecto del paisaje sonoro y que están vinculadas a los textos que durante las campañas de toma de datos de Sonidos en Caos, que aquí se ve como representada la página web del proyecto, y, en fin, esos textos, en realidad, pues, seguramente estarán mejor escritos que como yo los digo ahora, pero bueno, ahí están, esa es la página de acceso, y si a alguien le interesa, pues, puede ir a buscar más allá. Yo lo que voy a tratar de hacer en general durante esta charla va a ser tratar de centrar la idea de paisaje sonoro desde el punto de vista de su evolución y de las evoluciones de las perspectivas de escucha. Entonces, claro, en este sentido, más allá de la idea que el diccionario recoge y que define el paisaje, pues, como dibujo o grabado, que representa un lugar natural o urbano, para mí el paisaje sonoro es un concepto que está, en realidad, o yo lo veo desprovisto de significado estético. Para mí es un término técnico que da nombre a la totalidad de la experiencia sonora de los animales con sentido del oído, entre los que estamos. Claro, tampoco me es demasiado útil la primera selección que de paisaje se acostumbrará a mí, y que en esencia es una vista de un paisaje, un paraje natural, porque tanto en el dominio del sonido como en el que no lo es, resulta que yo personalmente no atribuyo ninguna importancia a la distinción entre naturalidad y artificialidad. Entonces, para mí el paisaje sonoro no necesariamente habría de ser natural o artificial. Es evidente, por ejemplo, que en una ciudad, el origen de los objetos que componen el paisaje sonoro, es decir, el conjunto de las señales sonoras, pues, es mayoritariamente de procedencia humana. Claro, si la distinción entre naturalidad y artificialidad no tiene sentido en lo que respecta a esa idea mía de paisaje sonoro, pues, tampoco me sirve demasiado, porque no es coherente con una propuesta de creación artística, que finalmente es lo que me interesa, algo que considere iguales a todos los sonidos que forman parte de la experiencia acústica de los humanos, en un sentido que es llano, de la igualdad entre los sonidos. Claro, en cambio, la segunda acepción de paisaje, que es la geográfica, que lo presenta como una porción de espacio que está caracterizada por un tipo de combinación dinámica de elementos geográficos diferenciados, esa sí tiene muchos puntos de contacto con la idea de una compositora, artista, improvisadora y no solo improvisadora, teórica, Paulina Oliveros, que ve el paisaje sonoro como hecho de todas las formas de onda transmitidas de manera fiel al córtex auditivo por medio del oído y sus mecanismos. Claro, si bien esta última es una forma de pensar más cercana a la mía, sí que difiere un poco en el acento en dos cuestiones. O sea, una cosa es el acento sobre el mundo físico, por una parte, y también en la idea de que la experiencia sonora tenga que terminar en el córtex auditivo. Pero en cualquier caso, creo que esa idea taxonómica, que de alguna manera se desprende de ese conjunto de todas las formas de onda, creo que a mí sí me sirve. Entonces, yo creo que de todas maneras es posible llegar mucho más lejos a partir de la primera acepción que de sonidos se da el diccionario y que lo representa como la sensación que perciben los órganos auditivos de los animales y debida al movimiento perturbador de la presión y la densidad del medio material que nos rodea y que está provocada por una vibración que se propaga en forma de onda sonora. Claro, yo me siento en sintonía total con ese punto de vista porque así eso me permite interpretar el paisaje sonoro en términos de objeto sonoro. Objeto sonoro de alta complejidad y que está compuesto, además, de objetos sonoros más simples. El paisaje sonoro, sin embargo, es un caso particular de objetos sonoros ya que se trata del único entre los objetos sonoros que comienza y termina en los mismos instantes en que lo hace la conciencia. Otra de las características del paisaje sonoro es que, lo ha apuntado Pep hace un momento, es que presenta distintas escalas de cambio y modificación. Algunos cambios, por ejemplo, son cíclicos. En el ocaso, por ejemplo, da comienzo el tiempo más bello de la selva. O sea, de día no ocurren cosas tan impresionantes, seguramente, en una selva. A menudo, los insectos se presentan al oído como máquinas y esa percepción, por cierto, sitúa a máquinas e insectos a niveles contiguos de complejidad, es decir, que los acerca. Y así es como, finalmente, desde mi punto de vista, se podría justificar intuitivamente la extensión del concepto de máquina, dominios que no todo el mundo estaría dispuesto a aceptar como propios de las máquinas. Y además, pues sugeriría, esto lo digo como reflexión, sugeriría una jerarquía de complejidad para las máquinas en la que absolutamente cualquier elemento de este universo tendría calidad. Claro, ahora mismo, hablando de esa situación a la que estoy hablando, yo en realidad estoy pensando en uno de los paisajes sonoros grabados en sonidos sin causa, que, bueno, es un paisaje sonoro costarricense, donde está claro que la fuente predominante eran una serie de insectos. O canto comenzaba con una periodística lenta, lenta tan perceptible, tan lenta que se ejercitía como ritmo, y que al acelerarse ese ritmo se transformaba en una altura y en la que lo que se llaman las diferencias de fase entre los diferentes actores de ese paisaje sonoro que estaban ubicados aquí y allá, en todo un extenso pradísimo y una gran vegetación del bosque seco, resulta que, claro, eso, estar literalmente por todas partes generaban una sensación notable de acústica de espacio. O sea, es conocido que las diferencias de fase contribuyen en la creación de sensaciones de percepción espacial. Entonces, claro, pese a la alta densidad de esa vegetación, el bosque seco, en ese caso, tenía toda una dirección espacial. Y en este sentido, claro, pienso que no son solo los insectos, hay fuentes de sonido en virtud de la cual los espacios se ponen en evidencia. Unas veces son los insectos, pero otras se trata de sonidos de una comunidad humana que se reflejan en los límites del espacio. Por ejemplo, ahora pienso en la esplanada del Congreso Nacional de Brasilia, que es monumental, ¿no? Y esa es una situación que a mí me recuerda la catedral de Dourdes, donde yo estudié, y luego fui profesor, que es enorme, que está subida en una colina, con las casas pequeñísimas, las casas, en fin, son diminutas, son diminutas y que están alrededor y que prácticamente se ven, ¿no? En la Edad Media, cuando se construyó esa catedral, pues esa diferencia de tamaño era un signo enorme del poder divino. Y claro, pues Brasilia, en realidad, es el símbolo del poder del Estado. No será del poder divino, pero es del poder del Estado, ¿no? Entonces, es curioso que el poder, pues, cambie de manos, pero que continúe siempre necesitando de símbolos para manifestarse, ¿no? Quizá el empleo de símbolos sea quizá la única manera de manifestar el poder porque si no se desea ejercerlo, porque fíjate tú que vas y si lo ejerces y resulta que no es suficiente. Entonces, con los símbolos, de alguna manera, estamos ahí manteniendo, digamos, nuestro estatus de poder. Entonces, claro, si eso... Claro, el nivel de ruido, por ejemplo, puede ser en un determinado momento un símbolo del poder, ¿no? Pero seguro que también lo es esa magnificencia del espacio de... Sí, hay una frecuencia aquí de 600 Hz. ¿Qué es? ¿Soy yo? No, no. Es como un museo temático que activo, donde la gente cuando lo recorre, pues nada más se entiende a la gente dispara, pues. Está escuchando los sonidos de... Bueno, bueno, no pasa nada. No, 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 no. No me preocupo, ¿no? Pues claro, esa magnificencia del espacio digamos que se transmite por la vista, pero claro, yo creo que, mira, se ha terminado a de 600 Hz. Aunque no todo el mundo sea consciente, también esa magnificencia se transmite por este espacio, ¿no? Y eso es una... Pues lógico, quiero decir. Y en realidad, además de transmitirse por el sonido que es el sonido que se refleja en los límites del espacio, pues esa magnificencia, o ese poder, sobre todo, también se presenta de alguna manera en la cuestión, en un elemento sonoro por excelencia, perdón, humano por excelencia, y que es la palabra. En Moruí, también en la selva amazónica, cerca de Leticia, entramos en contacto con un mundo que decía que era sabedor y que se llamaba Cayetano y que hablaba con Elvis, que se creyó que nosotros éramos antropólogos y entonces... O que éramos antropólogos de estos de... ¿Cómo se dice? Turistas antropólogos. La verdad es que no nos interesaba... No es que no nos interesase en antropología. Es que no somos antropólogos, somos músicos, o somos artistas, somos gente que nos interesa tomar el sonido como elemento y hasta las consideraciones antropológicas o, digamos, o metodológicas de cualquier ciencia, pues eso que lo hagan quienes en realidad pues están experimentando con eso o están investigando en eso, ¿no? Pero en cualquier caso nos atacaron como si nos interesara el tema y nos estuvieron hablando de sus enemigos, nos estuvieron hablando de sus enfrentamientos y casi siempre esos enemigos y enfrentamientos eran otros sabedores por otro lado y además es decir, otra gente que estaba que eran supuestamente poseedores de conocimiento y de poder y cuando no se trataba de una serie de seres míticos que pues como la curupira que es un monstruo sin cabeza y con un ojo en el abdomen que resulta que forme carne humana y si no también nos hablaban de una cosa que se llamaba sonida y con relación clara al sonido y que es una dimensión indígena que parece pues a caballo entre el ensueño y el éxtasis y que vive y que está o que coincide no se sabe muy bien porque el lenguaje no es nada preciso con unas supuestas selvas interiores inaccesibles en el interior de la propia selva entonces bueno todo esto es para para dar vueltas acerca de cuáles son esos integrantes del paisaje sonoro y de la denominación que es verdad que ha tenido mucha suerte la denominación de paisaje sonoro y por eso ha alcanzado dominios de pensamiento muy alejados si no muy alejados bastante alejados y por el contrario el concepto de objeto sonoro que fue introducido por Pierre Pierre Schaeffer no Ray Murray Schaeffer sino Pierre Schaeffer en Francia que fue introducido pues en el contexto de la música experimental y teóricamente sustentado pues por la fenomenología fenomenología de los años 50 ha permanecido en una sombra pues que yo creo que no es demasiado explicable sobre todo porque creo que tiene un gran poder metodológico y sobre todo si se compara con la gran difusión del otro quizá sea que 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 en fin pues que la verdad es que no lo sé por qué pero quizá tenemos siempre reminiscencias románticas que el poder del paisaje es mucho más romántico que el poder del objeto del término objeto no sé por qué pero en cualquier caso ambos términos han sido empleados de maneras muy diversas de maneras contradictorias muchas veces pero para mí el de objeto sonoro es imprescindible para la comprensión del paisaje sonoro porque desde la perspectiva humana que no goza de más información que la que llega a la conciencia a través de los sentidos no podemos hablar de sonidos en una realidad totalmente externa los objetos en la fenomenología clásica provienen de un mundo donde la intervención es posible pero forman parte de la conciencia perceptiva un objeto es pues cualquier punto de aplicación en el mundo de una actividad cualquiera de la conciencia o como diría Husserl pues es un polo de identidad inmanente a las vivencias particulares que sin embargo termina trascendiendo en la identidad que sobrepasa esas vivencias particulares un objeto sonoro puede ser observado desde por supuesto desde perspectivas diferentes igual que las imágenes visuales y en concreto y en virtud de las ya viejas porque yo no me digo y si la llaman nuevas las tecnologías audiovisuales que nos permiten desde hace ya muchísimo tiempo una percepción atemporal como la que se puede tener de las imágenes o sea tú puedes cualquier señal sonora puede ser leída a velocidades diversas puede ser congelada si quieres porque la puedes repetir durante mucho tiempo y puede ser transformada por otra parte hasta convertirse en el referente de un objeto sonoro que es totalmente distinto del que de qué partida entonces un objeto sonoro cualquiera es una percepción que resulta de la exposición del oído del dispositivo oído a un estado de liberación del aire cuyas variables físicas toman valores dentro de un conjunto de posibilidades es evidente que las señales sonoras generan sensaciones pero el número de esas variables físicas es mucho menor que de la totalidad de las clases de sensación que la consciencia experimenta en el tiempo de escucha una señal sonora se caracteriza por la forma en que la energía se distribuye en el espectro a lo largo de la duración de la señal es decir del espacio temporal que ocupa entonces me gustaría mostrar un par de imágenes o que se muestran estas figuras y la siguiente que representan el comportamiento temporal de la energía el tiempo lo tenemos lo tenemos por aquí en este eje la frecuencia la distribución de frecuencia está aquí las amplitudes están aquí esto pues es una especie de montaña llena de valla y que bueno es fácil extraer una conclusión de que por cierto hablando de que lo que antes en teoría se llamaba armónico seguro que todos ustedes han ido a hablar de los armónicos que eran unos unos ideales más bien son unas frecuencias puntuales que están muy bien definidas de los que se hablan en las antiguas interpretaciones pues aquí en realidad estamos pues nos oponemos de cara a la realidad y vemos que bueno pues que la misma teoría occidental del sonido no no tiene no tiene demasiada intensidad porque que son más bien las fracciones y que a la luz de los datos que ya no son nuevos por otra parte pues ha dejado de ser desafortunada ¿no? contra lo que aún pretenden esas perspectivas idealistas de los armónicos quiero decir de la armonicidad y de la extinción entre ruido y armonía o sonido y todo eso la gran mayoría de las señales sonoras no presentan esa estructura armónica y la energía puede que se concentre en unos puntos del espectro como se ve aquí hay unas montañitas los picos de las montañitas pues son esos puntos donde se pueda concentrar pero no necesariamente son toda la energía que se distribuye en esos puntos sino que las montañas tienen cierta pendiente que no es una pendiente totalmente infinita sino que es una pendiente digamos más mensual depende de los sonidos entonces claro ese es o sea esa lo que significa estas pendientes abiertas estas pendientes no tan fuertes es que todos los sonidos contienen lo que desde el punto de vista físico se llama ruido o sea que el ruido no es algo que no esté en el sonido todos prácticamente los sonidos tienen ruido la voz es una de las cosas que más ruido tiene todas las consonantes están llenas de ruido algunos espectros de señales sonoras pues se acercan más al al ruido blanco que otros pero todos contienen zonas muy cercanas a alguna clase de ruido y las señales sonoras en realidad no son objetos ideales que estén compuestos de elementos lineales bien definidos y para mí quizá la aproximación mejor a la descripción de los sonidos la proporciona un concepto que seguramente ustedes sabrán llevarán ya nos escuchándolo que es el concepto de objeto fractal y que fue introducido por Benoit Mandelbert en la misma época por cierto en la que la idea de paisaje sonoro emercía del contexto del world que es el paisaje sonoro o sounds de Rayman Schaffer claro tanto si la proporción de ruido en el espectro correspondiente a un paisaje sonoro es alta como si es baja la percepción destaca formas por eso desde el punto de vista que considera el paisaje sonoro un objeto en una señal sonora sería irrelevante la discusión acerca de qué es fondo y qué forma al margen de la discusión teórico-física acerca de si allá afuera o bien no hay dimensiones o quizá haya muchas más que de las que percibimos la imagen ya sea olfactiva visual sonora áptica gustativa proprioceptiva tiene su propia dinámica y no es únicamente dependiente de las informaciones externas de las que emergen las formas no son otra cosa que identificaciones conscientes de continuidad en los valores de las variables perceptivas que es necesario yo creo cifrar en este momento son polidimensionales y se manifiestan á la consciencia tras un proceso relativamente complejo que las diferencia profundamente de su correlato externo una cosa son las señales externas y otra cosa son las percepciones los objetos sonoros los sonidos en realidad son percepciones nuestras son identificaciones claro en ese contexto de paisajes sonoros a menudo cuando hablamos entonces destacamos por ejemplo texturas pero la textura en realidad en paisajes sonoros no existe por sí sola como como el espacio que cobra existencia y se curva con la materia la textura se genera por la existencia del propio sonido no existe en realidad la textura en un paisaje sonoro a menos que alguien pues cante o que algo suene ya sea rítmicamente o no y eso es algo que muchos músicos deberían comprender pero pienso ahora en un paisaje de Salinas Ráñez o sea Salinas Ráñez que está en la provincia de Córdoba en Argentina está saturado del canto canchino de las tóptoras y no paran las tóptoras están ahí claro y uno dice vaya textura tiene este paisaje sonoro con las tóptoras pero claro si las tóptoras no estuvieran ahí como no hubieran estado en ese momento que yo estoy recordando la textura habría sido hecha pues yo que sé pues de aleteos súbitos y aislados quizá o de braznidos que son lejanos o de gorjeos móviles o de trinos burbujeantes y uno quizá demasiado tan presente como las tóptoras que estaban todo el rato entonces lo que quiero decir es que el paisaje sonoro es algo que se expande como percepción que se contrae se expande y se contrae en la mente de quien escucha así pues por ejemplo un nuevo trino que burbujea y que brota hacia el norte como por caso ahora por cierto ya no sé dónde está el norte no tengo esa percepción no sé de quien se la tiene puede ser percibido pues como una una expansión a lo que sucede la contracción pues de un silbido casi descendente casi guiado digamos inseguro en su sintaxis pero que se repite pues con insistencia si el norte está allá pues hacia el sudoreste como por caso y claro en realidad tenemos una percepción que está muy dada establecer dicotomías entre esponiformes y distribuye y dispone sobre esas tramas elementos que son esporádicos como por ejemplo pues un canto como estamos diciendo antes pues de silbidos atiplados pero claro que es percibir sino de alguna manera destacar señales sobre el resto entre las señales que mi percepción decide proponer como como forma si la intervención pues no sé contradictoria de la conciencia no solo está ese págono con los consiguidos puede haber un gran nido muy interesante que acabe de producirse muy cerca del micrófono por ejemplo o o se puede escuchar pues unos sonidos unos crujidos de madera que claro que por el hecho de que son poco periódicos si pongamos por caso pues me pueden decir o me pueden indicar que quizá los produzca un animal al mover ramas las ramas de un arbusto que pueda tener cerca claro en realidad lo que a mí me pasa es que creo que en el fondo todo es forma y que por supuesto si me olvido de ello y dirijo mi atención pues a lo que a lo que de entrada me había propuesto como fondo que me hablaba de las tórtolas pero si es de noche pueden estar los grillos pues compruebo que también todo eso además de de fondos pues son formas soy yo quien escojo y en el interior de esas formas pues aún hay más formas y en algunas ocasiones en que uno se pone a escuchar en el campo lo que está grabando o no solamente en el campo sino simplemente escucharlo casi llega a a a a una situación preparanoide en la que cree que podría ir dividiendo y subviviendo y subviviendo e ir encontrando formas continuamente en esa percepción pero por supuesto que no la experiencia humana nuestra es es totalmente limitada ¿no? tiene tiene grandes entonces claro la conciencia separa sonidos en un número muy grande de categorías por ejemplo existe una tipología de PSC que identificaba pues un buen puñado desde su punto de vista ¿no? o sea por ejemplo la factura lo que él llama la factura no lo definiré pues él la definía como impredecible nula cerrada impulsiva luego había una cosa que era la masa que podía caracterizarse por poseer altura pura ser equilibrada ser fija poco variable muy variable el aspecto temporal también distinguía pues entre micro objetos objetos que llamaba formados macro objetos y además todas esas características podrían ser atribuídas a objetos que él consideraba originales demasiado originales poco originales y objetos equilibrados esa tipología de PSG le da lugar a una combinatoria muy compleja que precisamente tiene esa característica de la que he hablado al principio y que es esa poliminucionalidad sin embargo hay clasificaciones se pueden encontrar clasificaciones y se pueden encontrar muchas y cualquiera de ellas puede ser muy útil en la identificación de los elementos discretos del paisaje sonoro y del análisis de sus relaciones y de sus funciones o sea quien desee extraer información consistente y no trivial del paisaje sonoro creo yo tiene que dejar atrás las clasificaciones referenciales o metafóricas y adentrarse en un mundo donde la identificación forma de los objetos sonoros permita pues pues en fin extraer digamos criterios de similitud y de disimilitud entre paisajes sonoros pero claro esto verdaderamente implica un trabajo personal muy duro esto es casi como poder ser militar y claro no todo el mundo quiere militar pero creo que en cierto sentido es un reto y puede ser un compromiso desde el punto de vista la la introspectiva la 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 vía introspectiva es hasta que no lleguen formalizaciones algorítmicas que seguramente llevarán es digo la única vía por la que el paisaje sonoro ahora mismo es de un lugar es distinguible del de otro están las marcas sonoras que se llaman los Marks que las ha escribido Reino Reischaffer en un paralelismo pues con el concepto geográfico de Marca de Landmark son formas sonoras que la conciencia vincula a los lugares y por tanto pues pues lo simplifican ¿no? los especialistas del paisaje sonoro saben que el reconocimiento de los lugares es posible pues en virtud de ese proceso de identificación de las formas de las marcas acústicas y sobre todo por la sintaxis que se manifiesta en sus relaciones espaciotemporales las personas con discapacidades por ejemplo discapacidades visuales graves reconocen perfectamente los lugares tanto por sus marcas sonoras como por las propiedades como por las propiedades acústicas por ejemplo la forma en que un determinado espacio se refleja es decir como los sonidos se reflejan en los límites de los espacios pero claro los espacios vienen terminados básicamente por sus límites entonces si bien los paisajes sonoros ponen especialmente de manifiesto las propiedades efectivas de los espacios y con ello queda reforzada una sensación de tridimensionalidad por cierto no euclidiana porque no es el espacio de Euclidio no es el único en tres dimensiones sino de esa manera el análisis de los objetos sonoros pues en fin da paso a una a una experiencia de una dimensionalidad como estoy tratando de mantener todo el rato es una dimensionalidad pues de orden superior y que quizá sea también muy apuntado de naturaleza fractal la sensación de altura que es mayormente condicionada por la frecuencia más relevante del espectro por ejemplo aquí sería esa 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 zona que está que tiene más energía grave como el caso claro es una pero que no es la única dimensión evaluable de un objeto sonoro que sea una de las que la consciencia humana identifica más fácilmente pues que haya sido la base de la teoría musical de Occidente no tiene porque es vero dice para pensar que las marcas sonoras hayan de caracterizarse exclusivamente por la altura como yo he oído por ahí alguna vez claro el pensamiento musical tradicional se apoya con muy poca naturalidad en lo que en un abuso yo creo de lenguaje flagrante llama frecuencia cuando en realidad debería emplear el término altura del sonido porque las notas a las que se refieren claro no son estímulos sino que son posiciones un pentagrama o en cualquier caso son sensaciones que no tienen frecuencia y que como mucho responden a una frecuencia de vibración de la presión ambiental que se experimenta cuando se hace sonar un instrumento cuando se toca una tecla en un determinado en su teclado o en la tastiera por ejemplo claro como la información que puede obtenerse del análisis de los espectros sonoros y de las señales sonoras es muy rica claro los estudios actuales acerca de paisajes sonoros más que buscar transformaciones unidimensionales como son esa frecuencia que hablaba hace un momento tienden a estudiar la distribución espectral de esas señales en el tiempo que es una característica compleja que pone de manifiesto pues una vertiente fundamental para mi que es la vertiente evolutiva de paisajes sonoros porque los emisores de señales sonoras en su propia evolución han acoplado el espectro de sus producciones al espectro sonoro del medio donde ha tenido lugar su desarrollo porque necesitaban escucharse si una especie no es capaz de transmitir su mensaje a través de un paisaje sonoro digamos complejo es muy probable que tenga digamos bueno más que una especie un individuo de una especie no es capaz de de mandar su país su su mensaje sonoro a través de un paisaje sonoro complejo pues en fin los genes de ese individuo pues seguramente tendrán más dificultad en perpetuarse por lo tanto hay presión evolutiva para que las especies canten en zonas de espectro diferentes o que no canten exactamente al mismo tiempo sino que se permitan digamos cantarlas unas entre antes que otras entonces antes decía que entre toda la naturaleza macroscópica porque claro macroscópica si produce vibraciones de presión pues nosotros no somos capaces de escucharlas y por tanto no son sonido desde el punto de vista psicofísico decía que los insectos son lo más parecido a nuestras máquinas y por eso son más previsibles que otros animales y al contrario pues están los monos por ejemplo que no dejan de moverse los ides y venides a través de un lado o otro pues van haciendo ruidos van haciendo son lo más los monos son lo más imprevisible de un entorno o sea se hacen crujidos se hacen gestos en fin se puede manifestar en cualquier momento del día de la noche por supuesto mantenerse durante un tiempo produciendo se luego dejan de producir no vuelven a sonar o sí al cabo de un rato y yo siempre he preguntado si analizásemos los sonidos por ejemplo de los gestos de esos monos desde un punto de vista computacional me pregunto en qué jerarquía de Chomsky cabría colocarlos en la primera que son las máquinas regulares en la segunda que son los automatas aquilas en la tercera que ahora recuerdo cuál es que son los automatas aquilas con 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 memoria con una memoria especial y luego ya las máquinas independientes del contexto perdón totalmente dependientes del contexto anterior y posterior que son las famosas máquinas de Turing entre otras entonces ¿dónde están los monos los gestos de los monos? desde luego los insectos en realidad en realidad son bastante previsibles pero los monos para nada entonces claro yo no sé esta perspectiva así basada en Darwin pues claro no sé bueno no es que sea así tarde pero bueno es que de alguna manera creo que los paisajes sonoros y claro y las producciones sonoras de los animales pues están están sujetas a mecanismos evolutivos como en general está todo yo es que creo como no sé como tantos otros que la evolución no afecta solo a la vida sino que también afecta a la materia eso ya sería más de discusión más general pero bueno a mí me da la impresión que cuantas más periodicidades contiene el canto de una especie menos evolucionado es el cerebro y esa idea me surgió un día en que iba pensando en la manera de distinguir un animal entre otro entonces claro había insectos había latracios había aves mamíferos y las cigarras que escuchábamos al subir por el camino eran muy distintas de otros insectos que la gente acostumbra a confundir con ellas y claro la diferencia sonora entre ellas y otras especies pues se debe por ejemplo entre otras cosas a la frecuencia de la secundación rítmica de sus producciones y de vuelta escuchábamos un ritmo con un sonido de base mucho más grave que los insectos esos y que tenía la particularidad que se portaba con mayor frecuencia que el canto de cualquier insecto y claro entonces decías pues este claro es previsible pero no es tan previsible debe ser un batacio no sé es una rana debe ser un sapo imposiblemente lo era y contrastaba por otra parte este con el canto de los pájaros que claro lo sabía que eran verdaderamente muy periódicos también pero había otros que otras aves quiero decir que tenían unas irregularidades rítmicas bien patentes y desde en fin y en este sentido si uno se fija en lo que pues en Colombia y también en Argentina llaman loras son 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 loritos así que rinitos cotorras que son esos animales que acostumbran a construir sus nidos que son nidos enormes en unos árboles robustos van graznando de un lado al otro pero claro si uno se pone a escucharlas de verdad se da cuenta de que están dando un gran concierto o sea son su canto verdaderamente no es un simple grafino quizás de una lo sea pero el conjunto es de una complejidad considerable y esto está precisamente acorde con las capacidades cognitivas de esta especie o de estas especies son animales que pueden distinguir colores que pueden distinguir números que pueden asignar números a colores pueden hacer un montón de cosas entonces lo más común en las relaciones de Loras para mí son las conversaciones que hay entre varios individuos que están integrados por sonidos de duración y de forma dinámica y frecuencial que es muy diversa con acentuaciones que son identificables como un único elemento formal que se diferencia entre diferentes individuos pero que guarda ciertas similitudes y la verdad es que uno puede pasar mucho rato escuchando esas Loras sin apreciar precisamente repeticiones y en realidad si uno hace un análisis fino de ese tipo de sonidos se da cuenta de que no existen recurrencias exactamente iguales o sea no hay periodicidad total en los cantos comunitarios de las Loras y eso aboga en una clara condición de fenómeno el hecho de que vivan en comunidad influye yo creo en la complejidad de ese objeto canto de comunidad de Loras que uno escucha y claro con los mamíferos y a la de los monos la imprevisibilidad pues aún aumenta a grandes rasgos así es lo que a mí me ocurre con las funciones musicales de otra parte o sea yo no trato de valorar música ni las personas en función de sus preferencias musicales por supuesto no lo haría ni de pretender de mayor o menor inteligencia para unos o para otros tampoco quiero establecer pues una una regla de aplicación unívoca una regla unívoca para para determinar el grado de sofisticación cultural de partes de la humanidad en función de sus cursos ingresos musicales lo que sí hago es relacionar la periodicidad y la aperiodicidad en el grado de complicidad de las músicas y me doy cuenta que las más simples presentan una gran uniformidad rítmica un alto nivel de de periodicidad y en ellas la acusación es siempre estable y los dibujos rítmicos sencillos son fácilmente previsibles las músicas populares europeas por ejemplo tienen esa simplicidad rítmica mientras que el jazz experimental o la música serial son ejemplos de alta imprevisibilidad el límite de la sofisticación en ese sentido pues serían por ejemplo autores como como Nono como Feldman como Stokhausen y es evidente que la eficacia en la transmisión de señales de un cierto tipo depende de la ausencia de esas superposiciones espectrales que las podría enmascarar como estaba hablando antes los espectros de las señales responsables de los integrantes de un paisaje sonoro equilibrado tienden a ocupar pues lugares vacíos no se superponen y eso es lo que Sefer denominaba o denomina no Sefer no Schaffer denomina paisaje sonoro de alta fidelidad por el contrario los espectros de paisajes sonoros que están deteriorados se caracterizan porque hay superposición entre las entre las fuentes en el tiempo y en el espacio de frecuencia y pues ese es el paisaje sonoro pues de baja de baja fidelidad yendo hacia adelante y tratando de terminar quisiera remarcar que la la experiencia sonora no siempre tiene un lugar con el mismo nivel de consciencia es decir los objetos sonoros gozan de una relación con el inconsciente que yo presumo muy especial tal vez es más directa que la que la estructura de la personalidad y las imágenes visuales tiene por ejemplo los objetos sonoros tienen esa capacidad de de desvelar fácilmente la conciencia cuando dormimos por ejemplo el oído a lo largo del desarrollo filogenético de las especies pues ha informado de la presencia de predadores y de otros peligros cuando la actividad consciente no tiene lugar a pleno rendimiento o cuando se centra en un objeto particular como por ejemplo un animal está bebiendo un charco y alguien pues le puede venir atacar eso es un clásico ¿no? la cebra atacada por el león cuando está oyendo el cebo o lo que sea lo inconsciente y el ensueño pues de alguna manera en nuestra percepción humana en nuestra conciencia humana están presentes en la escucha y de repente uno se descubre pues preguntándose por qué el canto de los animales pues le da por ahora por aparecer o por desaparecer y entonces se pregunta eso es una situación de escucha clásica si es uno quien está cambiando la percepción de las cosas y bueno finalmente terminas concluyendo al menos ese es mi caso en que tanto da quien sea quien cambie lo interesante es que acuso un cambio y eso quiere decir que hay algún cambio en algún lugar pero no necesariamente tiene que ser fuera de mí quizás de dentro pero en realidad eso es lo que me ocurría en un lugar que se llama Zafide que es una estación de estudios biológicos de la Universidad Nacional en Colombia que es una extensión de Leticia y se encuentra pues en el interior de la selva del Amazonas hay que andar mucho hay que andar nueve horas en marcha a pie Zafide quiere decir arena blanca en el Gabo y Toto y es que el suelo de esa zona es de tierra blanca especialmente en una parte de la selva que recibe el nombre tenemos que validar hay especies dominantes según nos decía nuestro guía no sé veas nítidas paquiras muchas series muchas especies que desde luego yo como músico pues no no conozco pero lo que me interesaba decir a mí de Eber es que cuando llegamos que el hombre estaba tan cansado como nosotros nos contaba algo y es que decía por aquí canta una verrugosa de cuatro metros de largo y medio palmo de ancho es una víbora que unos como Eber dicen que la han visto y otros que tú con los que te has hablado dicen que ese animal no ha sido visto nunca entonces claro la selva es un lugar donde está lleno de mitos y no solo está lleno de mitos sino que que lo que lo que se oye desde el punto de vista experiencial termina siendo visto de tanto ser imaginado en la selva muchas veces cuando alguien te dice que ha visto algo un objeto un animal pues en realidad no puedes estar seguro de que realmente lo ha visto lo que tú puedes estar seguro es que lo ha escuchado entonces ahí hay un nivel de percepción de la realidad distinta de la que pues podemos tener en culturas en las que la percepción visual es digamos pues más de audiovisual entonces nosotros claro como especie humana que no decir prácticamente nada cada una cada contexto cultural configura el paisaje sonoro de su experiencia cotidiana pues en función de lo que de lo que prefiere escuchar en lugar de lo que habríamos de esperar muchas veces según el estado del entorno ¿no? entonces a veces incluso y esto ya es nuestro caso pues nos aislamos de las señales sonoras pues con unos tacones para los oídos que se llaman auriculares y otras veces hacemos otra cosa que aún es peor que es que subimos los vidrios de las ventanillas del coche para escuchar una banda sonora que es totalmente ectópica al terreno en el que estamos que es nuestro coche con su ruido con su sintomatología del comportamiento del motor etcétera y así de esa manera nos sumergimos en un paisaje sonoro que es imaginario y que al no ser coherente con las otras experiencias conscientes contribuye en la creación del interior de nuestras mentes en la creación de un mundo pues cada vez más alejado de la realidad tendemos a percibir lo que esperamos percibir y en particular el paisaje sonoro forma parte relevante lo que esperamos escuchar y por esa relación especial que yo presumo del oído con el inconsciente las expectativas de escucha coinciden mucho digamos con lo que inconscientemente deseamos escuchar tal vez sea por eso que las expectativas de escucha evolucionen más lenta inconscientemente que las correspondientes a otros dominios perceptivos entonces claro a pesar de todo las expectativas de escucha es decir lo que nosotros esperamos escuchar como individuos como colectividad lo hacen y eso tiene una funcionalidad evolutiva porque las expectativas son en realidad memorias del estado del entorno esos entornos cambian y con ellos las emisiones sonoras pues cambian de manera que con la tendencia pues bueno de una tendencia de María Natural a esperar escuchar hoy lo mismo que ayer escuchábamos para darnos seguridad muchas veces quizá nos vemos obligados a aceptar en el paisaje sonoro quiere decir la presencia de nuevos elementos que integramos en los imaginarios culturales y así es como vamos cambiando poquito a poco esas expectativas de escuchar y nos adaptamos al entorno a pesar incluso de nosotros mismos claro entonces por causa de un uso así propio de esas tecnologías y con esto quiero terminar y dejar la reflexión al aire aunque yo sea de los que más utiliza la tecnología o de los que soy en fin soy verdadero apasionado de ella claro si así con esas tecnologías contribuimos a eliminar el paisaje sonoro de las señales del mundo que evoluciona finalmente independientemente de nuestras voluntades y hacemos de su parte sonora pues un mundo virtual únicamente condicionado por la voluntad individual entonces corremos el peligro yo creo de abrir por ahí vías de involución entonces precisamente más que formar parte del patrimonio no me atrevo a hablar del patrimonio porque no es mi especialidad pero si atrevo lo que es valioso o lo que creo que es valioso es reivindicar la escucha activa del paisaje sonoro a la búsqueda de nuevas formas de nuevas significaciones que tendría que o sea por el hecho de que esa búsqueda en esa experiencia que la escucha tendrían que producir precisamente el resultado contrario de esa evolución por el hecho de vernos obligados a encontrar elementos de análisis más complejos en el domino de los sonidos de lo que estamos acostumbrados en fin estas son esas reflexiones a las que me lleva el proyecto sonidos en causa que bueno doy por terminadas aunque en los textos esos pues aún hay más descripciones y quizás más reflexiones pues muchas gracias aplausos aplausos a Gracias por ver el video.